miren señores estas son mis plantas de cacao ya están grandes por allá se me murió una y así va la columna por aquí tenemos la siguiente columna con el cacao que es mi proyecto por ahí hay una plantita de papaya por ahí hay otras miren todo este monte que está aquí es lo que tenemos que rozar el día de hoy hasta donde en el cuerpo y la fuerza nos den entonces muy buenos días yo soy carolina molina ya saben estoy aquí para mostrarles un vídeo de campo una mujer una joven trabajadora del campo si aquí estoy si es duro el campo es duro trabajar es duro rozara es duro estar agachado es duro estar en este proceso es duro limpiar las plantas para poderlas cosechar es duro todo lo que tú siembras tienes que cosechar así que por lo tanto tenemos la esperanza de que con este cacao que tenemos sembrado va a producir con el tiempo mientras sigue limpio y sigue creciendo hay que limpiarlo porque si no se lo limpia no va a crecer entonces ahora yo vine con un pequeño flexómetro a un metro para poder medirle para ver cuánto está desarrollando y ahorita en el tiempo de verano pues mira aquí está todo esto lo vamos a medir así que ya sabes suscríbete aquí yo trabajo este con con machete ahorita no tengo la guadaña porque se acabó la gasolina no hay finanzas así está la vida el ecuador pero vamos aquí estamos dándole duro con todo entonces lo que vamos a hacer es medir a la planta desde aquí hasta acá ver qué tamaño tiene ok tiene 62 centímetros la planta tiene 62 centímetros centímetros y lo que voy a hacer es este regarles agua ya que está haciendo mucho calor y la tierra por dentro está está seca miren está seca miren esto está seco todavía esto apenas el día de hoy cayó un pequeño chubasco lo que humedece la tierra pero el calor y los grados aquí en ecuador en esta zona aquí en bucay está a 29 cuando hace sol 30 y 31 incluso hasta 32 grados entonces está bien fuerte entonces pues como yo quiero que mis plantas se desarrollen y crezcan pues hay que tenerle un respectivo cuidado y como a esto me dedico entonces le voy a tirar un poquito de agua muy bien y lo que hacemos es aquí en esta parte de aquí y darle agüita ese es el día 1 donde le tiramos agua suficiente para que así se pueda desarrollar toda planta necesita agua toda planta necesita el agua entonces siempre crece y se desarrolla más rápido entonces vamos a ver para que puedan crecer mis plantitas y si señores así es como voy a hacer la medición trayendo una pomita de agua por el día para ir echando poquito a poquito ya que por aquí cerca de esta zona no no tenemos agua entonces está más lejos entonces traer agua en poma hace bastante dificultoso y por eso no se puede fumigar aquí tampoco lo único que se puede así para limpiar la maleza es agua dañar con agua daña rosar y así pues aliviar lo que es los dolores de espalda ya que con los cerros aquí hay que rozar agachado entonces por eso entonces prefiero rozarle ya que es cargarla la mochila o la bomba para fumigar aquí está bastante pesado para mí ya que yo soy mujer no tengo la misma fuerza que un hombre pero aquí estamos trabajando con machete gracias a dios existe machete y entonces así vamos a trabajar entonces esto es lo que me falta limpiar aquí como ustedes pueden ver ahí pues miren esto es lo que me falta limpiar me falta limpiar ahí esta parte que estoy un poco así quiero limpiar bien cosas que crezca bien bonito y hermoso en mis plantas no estas son mis plantas que tienen aproximadamente entre 5 a 4 meses de plantados ahí entonces ya aquí estamos suscríbete y quédate hasta el final como pueden ver aquí voy a empezar a echar la limpieza a la maleza con este machete aquí bien filoso y luego limpiaremos y así vamos a tratar de limpiar toda la parte de este cacao pero obviamente este es un trabajo que hay que darle duro hay que meterle mucha fuerza mucha fuerza física entonces aquí estamos limpiando echándole ganas a todo espero que les guste este hermoso vídeo y que aquí me den un like ya saben señores desde ecuador saludos para todos así tenemos que ir limpiando paso a paso hasta que quede bien durante este proceso que ustedes pueden verme aquí yo estoy trabajando arduamente con un gancho y un machete pues tengo que hacer así la limpieza ya que no tengo otras posibilidades y esto es un trabajo bastante a veces esforzado porque a veces me duele la cintura pero aquí estamos trabajando felices y contentos después tendremos grandes cosechas y grandes resultados así que aquí estamos miren esta es mi vida sencilla de campo de ecuador les pido que se suscriban a mi canal que me compartan los vídeos y comenten y así me apoyarán en esta travesía de crear vídeos esto es lo que hacemos y como pueden ver aquí aquí estoy tal y que trabajando pues el espacio es bastante grande y hay que darle duro para poder terminarlo pronto antes de que llegue el sol pero como pueden ver aquí el campo de verdad que me hace hasta pedirle perdón de rodillas hasta de rodillas cerroso en ocasiones cuando ya no avanzó entonces ya que pesado que estuvo el día de hoy pero mañana lo terminaremos estoy seguro que sí así que bueno aquí le estamos dando duro al trabajo antes de que llegue el sol porque si llega el sol o nos vamos a quedar tostaditos aquí bien requemados vamos a chamuscar entonces no queremos eso por eso tenemos que madrugar y darle duro al trabajo para poder vencer el trabajo y salir victoriosos en cada cosa pues vienen aquí como me sacrifico pero todo tiene un precio un valor y así que aquí estamos ok señores miren hemos avanzado hasta ahí nos hace falta toda esa parte de allá la del medio la parte del fondo de por allá ya está bien ya está limpio sólo nos falta esta partecita de aquí toda la parte de toda la parte del medio ya hemos culminado miren le hemos asentado bien para que para que el monte no crezca tan rápido miren están bonitas esas plantas son bien pequeñas pero miren hasta ya hemos avanzado vea miren cómo queda un espacio bien bien grande que no estaba así en la mañana así que hoy decidimos rozar esa parte de por acá nos hace falta así que será para el siguiente día miren por ahí están todas las aves bueno con ustedes ha estado carolina desde aquí ecuador saludos y suscríbanse a mi canal soy una joven que está tratando de luchar y avanzar y sobrevivir y agradecer y estar feliz con todo lo que tengo trabajando con las manos sucias no importa pero aquí estamos estamos felices porque si no se trabaja no se puede comer y si no sé y si no hay algo que sembrar y si no cosechas no vas a poder comer bueno señores estoy feliz chao nos vemos en otra ocasión y así es como nosotros cuidamos nuestra plantación de de cacao miren eso es mío y lo estoy cuidando lo estoy cuidando y se necesita mucho tiempo saben y y dedicación y esfuerzo pues aquí me he cansado bastante y la verdad que bueno duele la cintura al estar agachado no importa estamos aquí ya mañana será un nuevo día chao nos vemos con más y el clima que está bien nublado y saludos a todos suscribe suscríbete chao chao